Quiero que me escuches con atención. Necesitas hacerlo todo perfecto para conseguir resultados. La mentalidad del todo o del nada nos ha hecho en este tiempo muchísimo daño. Si rompes tu plan un jueves o te sales un poco el fin de semana, normalmente el pensamiento que se nos viene a la cabeza suele... Madre mía, esta semana no vale la pena continuar. El lunes comenzaré de nuevo, porque o lo hago perfecto o mejor no lo hago. ¿Te suena, verdad? Para, para, ya. Entre el todo y el nada es donde está el equilibrio y es donde debes situarte. Poco a poco irás mejorando y aprendiendo. ¿Te has salido del plan? No te agobies, no te castigues, no abandones, no te autosabotees a ti misma. Simplemente continúa por donde lo dejaste. Esto no se trata de ser perfecto. Se trata de ser constante y de tener paciencia. Estas para mí son las dos claves más importantes. Así los resultados llegarán creando buenos hábitos a largo plazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... No te agobies, no te agobies, no te agobies, no te agobies. Gracias.